Bien, es la una en punto del mediodía. Vamos ahora con María Fernanda Flores, quien es la vicepresidente. Estamos transmitiendo aquí desde las puertas de Globovisión. Mi nombre es María Fernanda Flores y soy una de las directoras de Globovisión. Estoy aquí desde el primer día, desde que esto era un sueño, para transmitir la información a todos los venezolanos. Acabamos de ser asaltados por unos motorizados perfectamente identificados, afectos al gobierno, quienes con armas en la mano, motorizados a la señora Lina Rohn. Entraron al canal a punta de pistola y arrojaron granadas y arrojaron gases lacrimógenos. Todo el mundo está aquí respirando estos gases. Le vamos a decir al compañero que nos explique cómo fue este asalto a mano armada en las instalaciones de Globovisión. Bueno, aproximadamente 30... ¿Qué tal de los lentes? Que la gente que no quiere... Aproximadamente 30, 35 motorizados al mando de la señora Lina Rohn, Irrumpieron acá en el canal, violentaron la entrada principal, forzando a fuerza bruta y abrieron el portón principal. Penetraron a la parte interna usando armas de fuego. Sometieron aquí al personal y lanzaron dos granadas tipo de piñita, de material plástico, pero lacrimógena. Esto creo que la S-515. Dos granadas lanzaron hacia la parte interna. Uno de nuestros compañeros, el señor Peña, resultó quemado en una mano. Igualmente le fue quemado su vestimenta y agredido físicamente. Igualmente tenemos una distinguido de la policía metropolitana que se encontraba para el momento de servicio acá en las instalaciones del canal. La agredieron, fue objeto de una agresión con objeto contundente a la altura del cuero cabelludo. Esto es en la región occipital del cuero cabelludo. Es cuanto más o menos tengo que informar, pero fuimos sometidos a la fuerza, amenazados con armas de fuego y expuestos aquí a... ¿Por qué usted dice que era agente de Linarron? Porque están comandados por la señora Linarron. La señora Linarron personalmente penetró a las instalaciones del canal sin ningún tipo de autorización, violentando, tomando el canal por la fuerza. Bueno, ya vamos a estar transfiriendo las tomas de las cámaras de seguridad para que se puedan ver que no estamos inventando, que esto no es un escándalo mediático, sino que esto fue así. Vamos a tratar de llegar a uno de los señores de la policía metropolitana, quienes por orden de la coordena de Mircana de Noticias... Hola, buenos días. ¿No puede contar qué pasó, señor? Hola, ¿quién está el mando de ustedes? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Pero cuéntanos qué fue lo que vio. ¿Ustedes estaban aquí? Hasta los momentos no podemos... Hay un oficial, compañera, su herida, ¿verdad? Sí, tenemos un oficial, pero no podemos... ¿Qué le pasó? Cuéntanos a su compañera, nada más. Tiene una herida a la altura del cuero cabelludo. ¿Por qué? ¿Con qué le hirieron? Podemos dar declaraciones a él por lo momento. Ok, chévere, gracias. Bueno, vamos a dejar que la gente tenga el tránsito correcto, que no se desesperen porque no queremos que esto suceda aquí. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas tú en el momento que estás dentro? Me encontraba a la hora de comer. Sé que cuando me iban al cafetín, unos sujetos apuntaron amedrentándonos y bueno, el resto yo traté de esconderme dentro de los carros y fue cuando lanzaron las bombas lagrimógenas. ¿Estabas ahí cuando estaba todo sucedido? Entraron, pelearon con la policía metropolitana, igual con nuestro personal de seguridad, lo sometieron con armas y bueno, esto es lo que es la triste realidad de Venezuela. Para eso quieren ellos cerrar los medios de comunicación, para que esto no pueda salir. Bueno, señores, esto acaba de pasar en las instalaciones aquí en Caracas de Globovisión. Cuando tengamos más información volveremos con ustedes, con las imágenes de las cámaras de seguridad para que ojalá que los organismos competentes vengan para acá y hagan las investigaciones pertinentes a ver si este tipo... Esto es parte de las espoletas, un anillo y una espoleta de una de las granadas, en la parte de abajo quedó una de las granadas, igualmente también hay otra espoleta. Este es el material que utilizaron aquí con gases químicos, gases que lanzaron hacia la parte interior del canal, incluyendo, inclusive tenemos una de las muchachas que se encuentra embarazada en el segundo piso de aquí del canal, que se desmayó por el efecto de los gases tóxicos que lanzaron a la parte interna del canal. Esto vuelvo y repito, comandados por la ciudadana Lina Rón y su personal, el personal que andaba con la ciudadana Lina Rón portando todo en su mayoría arma de fuego. Bueno, cuando tengamos nuevas informaciones que llevará a ustedes, volveremos a transmitir, pero les garantizamos desde aquí, desde la Alta Florida, en Caracas, Venezuela, que aquí seguiremos informando lo que pasa en nuestro país, para Venezuela y para el mundo.